¿Por qué ser doctor en educación? De hecho, ser doctor en educación implica retomar la etimología del doctor, el que ha sido enseñado, pero también el que sabe. Una relación que nos dice a nosotros que todo doctor tiene un estrecho vínculo con la educación. Y ese vínculo con la educación le permite a ese doctor tener una doctrina acerca de lo que él enseña, de lo que él promueve y de lo que él investiga. ¿Para qué nosotros investigamos como doctores en educación? Una cierta tradición crítica nos dirá a nosotros que tenemos que convertirnos en investigadores que se preocupan fundamentalmente por investigar para la educación, no sobre la educación. Nos interesa investigar para la educación. ¿Para qué? Para transformarla, para cambiarla, para formar realmente sujetos. Y dentro de esa perspectiva podemos preguntarnos qué es investigar el lenguaje. A nosotros en el Émparis nos interesa mucho, y fundamentalmente en el grupo que yo presido, el grupo ELECTIS, preguntarnos sobre qué es el lenguaje como objeto pedagógico. Y preguntarnos nosotros por el lenguaje como objeto pedagógico significa varias cosas. Significa, por ejemplo, preguntarnos por los procesos pedagógicos. Lo que estamos diciendo es que el investigador del lenguaje en educación se preocupa por los procesos pedagógicos. Gracias. 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 Gracias.